¡Bato! ¡No se enfade, corcho! ¡Es una buena manera para que se curta! Michael Keaton es... Jack Frost. Una mágica aventura en la nieve. Jack Frost. Estreno en los mejores cines. ¡Más blando! ¡Dura más! ¡Ho, ho, ho, ho! Nueva fórmula Boomer. Más blando, dura más. Ahora en Chocapic, vemos a Derron para entrar en el maravilloso mundo de Disney. Jugar, explorar, aprender a dibujar y hasta escuchar música. Hay uno gratis en cada envase de Chocapic. ¡Búscalo! ¿Has preguntado por él? Es la pura verdad. ¿Has estado esperándolo? Vamos, Baguera, pígame al ritmo. Y ahora puedes llevártelo a casa. ¡Qué loco está! Es uno de los clásicos Disney más inolvidables. El libro de la selva en vídeo el 17 de febrero. Date prisa, consíguelo ya. ¡Qué ritmo más sabroso! Fosquitos presenta... Y aquí, James, tienes lo último para lanzar proyectiles. Se llaman brazocas y los conseguirás con fosquitos. ¿Qué te parece? Darán el golpe. ¡Brazocas de fosquitos están en tus manos! ¿Crees en las hadas madrinas? ¡Prepárate! Llega en vídeo El Hada Novata. Una peli guachi con efectos muy especiales. De la protagonista de Matita, El Hada Novata. Trident Kids. Les ayuda a proteger sus dientes. Nuevo Trident Kids sin azúcar. Cuidado con sus dientes. Es una princesa con mucho carácter. ¡Mi nombre es Bob! ¡Eres un bicho malo! De los creadores de Toy Story, Bichos. Y ahora, monta tu propia película con las figuras de Mattel. ¡Son guays! Lo mejor será derribar la puerta de un bombazo y entrar en trompa. ¡Está loco! ¡No juegue con esto, desgraciado! ¡Dos pelotas! ¿De dónde habrá salido la otra? ¡Este morrantes las devuelve como un cañonazo! ¡El tenista número uno! ¡El número uno! ¡Mi tenista hecho carbonilla! ¡Y yo lo estrangulo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Sabe que tiene usted unos Javis bastante bestiajos? ¡Qué! ¡Mire este tablón, jefe! ¡Lo usaremos de aquí!